¿Cómo llegué a la delegación Cuauhtémoc? ¿Cómo llegué a Tlatelolco con una obra de su bisabuelo, de Juárez? Entonces pensó que era buena idea, buena idea el que yo estuviera trabajando en la delegación Cuauhtémoc como coordinadora de teatro, haciendo teatro, todo a la comunidad. Y así lo hice, para ello me dieron un teatro que está en Leandro Valle que se llama Santo Domingo, que les da la explanada de Brasil y Belisario Domínguez. Ahí estuve 10 años. Estando allí, me hizo un llamado el señor Limazuno, que entonces era administrador de AISA aquí en Tlatelol. Bueno, entonces yo le dije que pues no, no podía yo aceptar su ofrecimiento, supuesto que estaba en la delegación Cuauhtémoc. Dice, no, pues yo también. Entonces le digo, bueno, pues platique usted con Don Delfín, como quiera que sea, ¿verdad? Y entonces dijeron, no, pues adelante, dice, la maestra tiene, tiene energía para eso y mucho más, ¿no? Un año tuve los tres, los cuatro teatros, por decir algo, Santo Domingo, Feliz Azuela, Cinco de Mayo y Antonio Casio. Entonces yo les montaba las obras a los chamaquitos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Yo llegué con grupos y grupos aquí porque ya, como quiera, ya tenía yo varios años en Santo Domingo. Ya tenía, ya contaba yo con varios grupos. Pasaron los años, poco a poco se fue incrementando, fui montándole las obras a los niños. Entonces tenía yo ya al año, ¿verdad? Entran en Comodato los teatros, tanto del Feliz Azuela como del Cinco de Mayo. Entonces entra a Lins y esta entra a Limpi, el Cinco de Mayo. Y el Antonio Casio, ¿verdad? Iba a entrar en Comodato con Bellas Artes, pero no me dejé porque dije, entonces, ese teatro es de la comunidad y que va a ser la comunidad si no tiene nada. Entonces Lima dijo, tiene razón maestra, dice, ¿qué teatro quiere? Entonces le dije yo, pues yo estoy en el Antonio Casio, yo creo que ese sería el conveniente. Así pasaron los años y los años, se sumó la gente. Empecé a, hacía obras de teatro con los niños. Les daba actividades como pintura, como concursitos. Hicimos una serie de actividades, pero muchísimas actividades. El objetivo de todo esto era tener en las filas, ¿verdad? A la comunidad, al pueblo, a la ciudadanía, al residente de Tlatelol. Y así hacíamos teatro y teatro y teatro. Y hacíamos actividades y actividades y actividades. Dejé Santo Domingo porque ya no me daba basto definitivamente y me dediqué al Antonio Casio. Esa fue una actividad muy difícil. Muy, este, muy entregada. Porque eran 24 más 24, ¿verdad? De tiempo. Había que hacer escenografías, había que, había que hacer trabajo, trabajo con los niños, el trabajo con los papás. Yo tenía niños desde un año, ¿verdad? Que salían al escenario y la mamá los esperaba con la mami y la entre cajas, ¿verdad? Para que no lloraran. Entonces, como quiera que sea, ¿verdad? Este, desde allí empezaban. Entonces, esa labor se hizo todos los días, todos los días. Y el teatro se llenaba, se llenaba. Obras muy destacadas. Tuvimos lugares muy destacados a donde fue el, los grupos de Tlatelol. Y así íbamos a los escenarios más importantes de México. Como, por ejemplo, fuimos al escenario de, pues, Hermoso, que nunca se había presentado una obra de teatro. Y creo que los niños de Tlatelol, los actores de Tlatelol, lo inauguraron como, como, como teatro. Porque allá les presentamos Robin Hood, que fue la Olin Jolistli. Nos presentamos en el, en el, en el Auditorio Nacional. Los presentamos en Palacio de Bellas Artes. Llevamos una obra, una de mis obras, como, como directora, como guionista, o sea, autora de la obra. Nos, nos la pidieron en el Palacio de Bellas Artes para presentarla. Y ahí se presentaron los niños. De ahí, pues, en todas las delegaciones. Yo los llevé por todas partes. Para que ellos, este, para que los conocieran. La compañía de Tlatelol en todo México, ¿no? A Xochimilco, a la delegación Cuarmalpa, etcétera. Una serie de, de lugares, ¿no? Presentamos aquí en el teatro obras muy bonitas, muy bellas, como Jesucristo Superestrella. Hice alrededor de, pues, como unas 800 representaciones que tuve, y con los tres grupos, ¿no? Yo dirigía cerca de 450 chamacos en la obra, ¿no? Entonces, eran, los tres grupos tenían Jesucristo Superestrella, pero un día nos llama el gobernador de, de, de Hidalgo. Y, pues, todos querían ir, entonces, a todos los junteros en un solo, en un solo cuadro, ¿no? Entonces, ahí vamos todos a, no, ahí vamos todos a, a Pachuca, ¿no? Y luego, además, aparte de eso, digo, el, el ver Jesucristo Superestrella, que, que estuvo presentándose en todas partes. Entonces, el sueño de Lili, Robin Hood, OVNI, bueno, hicimos en 30 años en que estuve, en que estuve en Tlatelolco como, como directora de teatro, como cultural, como, digo, se hicieron muchas actividades independientemente. De que llamaba yo a las, este, a, a las sinfónicas y presentábamos una, un concierto en La Pera o, o en la Plaza de las Tres Culturas. Traje actores importantísimos como un Carlos Ancira, como una Lupita D'Alessio, a Rafael, a Erick del Castillo. A una serie de actores, estrellas, para que la gente se estimulara, no nada más viera a los, a sus niños, ¿verdad? Y entonces teníamos una serie de actividades muy importantes. Entonces, ¿qué les puedo contar, muchachos? Digo, el decírselos en esa forma, el decírselos en esta forma, parece fácil, ¿verdad? Pero, eh, se sufre. Y ese era el resultado, el éxito, de que la gente, pues, participaba, y participaba muy bien, y compartía, y estaba feliz de que sus niños estuvieran allí. Unos papás, otros no, porque decía, los está ocupando en algo, ¿no? Entonces, y no vienen acá a su casa. En fin, que de una manera o de otra, pasaron alrededor de 28 años, hasta que vino ese sismo. Después del sismo todavía duré más de 10 años, ¿no? Pero hasta que vino ese, ese sismo que nos vino a cambiar toda la infraestructura y las, y la forma de vida y todo, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de eso, fue maravilloso. El trabajo, lo que se hizo con esos niños, con esos muchachos, pues, ellos se los dirán. Creo yo que, creo que yo que aquí están algunos, ¿no? No todos, pero habrá algunos que aquí estén y ellos hablarán. Entonces, sí, siento yo, ¿verdad? Que, como quiera que sea, hay recuerdos, hay gente, ¿no? Entonces, hay gente que, que se acuerda de todo eso, y a mí me da mucho gusto. El hecho de estar aquí, de estar aquí, es, para mí, increíble, porque, pues, yo no me lo esperaba, ¿no? No, 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 no creo, yo creo, no creo que sea tanto, o como, o no lo entiendo. Y yo agradezco infinitamente, ¿verdad?, a todos, a todos que se hayan preocupado por mí en esta noche, en esta ocasión, para estar con, para que me permitan estar con ellos, con ustedes. Pero, realmente, ¿qué les puedo decir? ¿Qué puedo decir al respecto? No tengo palabras, no tengo palabras, ni frases, ni paráfrasis, ni, 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 ni nada. Que me diga, que diga gracias. Que diga otra palabra que no sea gracias. Gracias por permitirme hablar de algo que ustedes conocen muy bien. Y, y les agradezco infinito que me permitan decirlo. Eso quiere decir que estamos en la lucha, y aquí estoy todavía en Tlatelolco, viviendo en mi casita, y en mi departamento, y viendo pasar la vida, y viéndolos pasar, viéndolos crecer, viendo lo que está sucediendo con Tlatelolco, y, pues, viendo que el futuro nos ha alcanzado, y el futuro de Tlatelolco, ¿verdad?, pues, siento y sé, estoy completamente segura de que el futuro de Tlatelolco es, está en nuestras manos, en las manos de los que residimos aquí. Si no cuidamos lo que tenemos, nuestro patrimonio se pulverizará. Y tenemos que cuidarlo. Porque Tlatelolco es vida, historia, amor, sacrificio, y respeto. Tlatelolco es vida, historia, amor, sacrificio, y respeto. Tlatelolco es vida, historia, amor, sacrificio, y respeto. Tlatelolco es vida, historia, amor, sacrificio, y respeto.